Hola, bienvenidos a Así Vamos, yo soy Jennifer Gallego y mi compañera Eliana Soto y hoy estamos invitando desde el barrio El Cerro a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se acerque este 30 de octubre, este domingo 30 de octubre a la gran jornada electoral. Hoy ocurrió un hecho muy importante en nuestra ciudad, cuéntanos Jennifer acerca de qué es. Pues Eliana, en Barranca Bermeja estuvo el gobernador de los santandereanos Horacio Serpa Uribe para que estuvo aquí en Barranca para precedir el Consejo de Seguridad. Precisamente allí se dieron todos los detalles de la seguridad que va a haber este 30 de octubre en los próximos comicios a gobernador, alcalde, consejo municipal y por supuesto los diputados, así que conozcamos más detalles. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Barranca Bermeja tiene un potencial electoral de 144.809 ciudadanos, los cuales deberán votar este domingo en 424 mesas dispuestas en 34 puestos de votación. Estuvimos revisando la situación de la ciudad y de alguna manera también de la región. La Registraduría da un parte muy positivo en cuanto a que todo está dispuesto para los comicios del próximo domingo. Al igual, las autoridades de la Fuerza Pública nos dan cuenta acerca de que hay tranquilidad. Se está ofreciendo seguridad a todas y todos los ciudadanos. Lo mismo a todos los partidos, igual a todas y todos los candidatos que podrán ejercer el derecho a la labor proselitista y los ciudadanos a votar, nos vamos tranquilos. El señor alcalde de la ciudad también ha dispuesto lo necesario para que el próximo domingo las cosas en Barranca Bermeja funcionen adecuadamente. Y solo me basta invitar a todas y todos los ciudadanos con postura, tranquilidad, a los partidos y a las y los políticos que son los más interesados en que las cosas funcionen bien. Igualmente, obrar con mucha tranquilidad, con mucha cordura. Las autoridades están dispuestas a apoyarles en sus inquietudes, a escucharles sus observaciones. Y entre todas y todos vamos a lograr que el próximo domingo haya la mayor tranquilidad. ¿En el departamento existe algún tipo de alerta en frente a las elecciones, algún tipo de inseguridad? Estamos tranquilos, estamos recorriendo hoy y mañana. También ayer se hizo en algunas partes. Las autoridades de la gobernación, de la policía, del ejército, diferentes puntos del departamento para que todo funcione adecuadamente. Y pensamos que así va a ser. ¿Reto importante para Barranca Bermeja? Ya que estamos en una región, en Maldonado Medio, donde se presenta siempre el orden público. Es un reto importante, pero hay que resaltar que la ciudad y la región han avanzado muchísimo en materia de convivencia, de tranquilidad, de observación de la ley, de brindar a todas y todos el ejercicio pleno de sus derechos. Aquí se ha avanzado mucho y el domingo es la forma de demostrar que Barranca Bermeja y el Magdalena Medio es un territorio de paz, de convivencia, en donde todas y todos los colombianos pueden poner sus ojos con tranquilidad. Yo, vecino, yo sí tengo esa edad. Recuerda este 30 de octubre las elecciones de autoridades municipales 2011. Los alcaldes hacen cumplir las leyes, son los administradores y la primera autoridad del municipio. Los concejales tienen una tarea muy importante, ellos son los que ponen las reglas, por ejemplo, las del uso de los suelos y de los recursos naturales que son nuestro patrimonio. Elige este 30 de octubre al alcalde de los concejales de tu municipio. Votar ahora es más fácil, Colombia cuenta contigo. Vote, el Estado somos todos. Registraduría Nacional del Estado Civil, el servicio es nuestra identidad. ¿Y ahorita vamos a misa y lo hago a votar? ¿Vas a rezar para que su partido gane, Martica? No, mi hija, con lo que es la tarjeta esa, voy a pedirle al señor que me lo mine. No hay sea que vote por alguno de los suyos. Votar ahora es más fácil. Si quieres votar por tu partido, busca la franja y marca con una X el logo correspondiente. Si quieres votar por un candidato, busca la franja del partido al que pertenece y marca con una X su número. Y por violarse mi partido, le decomiso la banderita. Tenemos medidas, a partir de hoy no se permite el porte de armas. A partir del día de mañana vamos a tener todo el tema de la ley seca para que tengamos mejor control de las diferentes situaciones que puedan dar. El reporte que tenemos de las diferentes autoridades en términos de orden público. Y obviamente queremos también que se eviten ese enfrentamiento entre las bases de algunas campañas. Ese tipo de situaciones aspiramos a que obviamente se disminuyan y por eso el mensaje que le estamos enviando a los líderes de las diferentes campañas políticas a que por favor de la mano con sus militancias obviamente continuar un ejercicio de armonía y de convivencia pacífica para que la ciudad pueda seguir creciendo. El resto de aspectos obviamente importantes y fundamentales estamos trabajando de forma articulada como a bien lo pueden identificar en ese consejo de seguridad y de la mano de nuestro gobernador para que las cosas se puedan superar y podamos tener la mejor parte donde demostremos que esta es una ciudad que avanza la democracia y que justo permite que todos nosotros podamos ejercer nuestros derechos como es el derecho a elegir y también el derecho a ser elegido. Y finalmente una vez que de una persona elegida como alcalde Barranca Bermeja se ratifica por parte de las autoridades también el empezar a concentrar mucho más las acciones de garantizar también todos sus elementos mínimos de seguridad para que pueda tener Barranca Bermeja el alcalde que se merece o la alcaldesa que se merece con eso. ¿Alcalde dónde va a hacer la mesa de instalación de las elecciones? Vamos a hacer la mesa de instalación de las elecciones en el corregimiento del centro es una acción que por primera vez vamos a la parte rural para enaltecer obviamente el ejercicio democrático en toda una Barranca Bermeja es una zona urbana y lo rural y hemos decidido también a través de quienes participan en este espacio estar en el corregimiento del centro para allí estarán las votaciones. Punto importante es el de la movilidad, ¿verdad? ¿Cómo? Punto importante es el de la movilidad. Sí, la movilidad no va a haber ningún tipo de restricción frente al tema de la movilidad excepto las cosas como es transportar cilindros, mudanzas, ese tipo de cosas que no son las propias de esta época o de este día especial pero sí estamos dejando que la gente se pueda movilizar en sus motos que no hay ningún tipo de restricción y de igual forma en sus carros pedimos también la mayor prudencia y como ya la gente lo sabe no hay la opción de poder estar ingiriendo licor por eso hay ley seca y esperamos que nadie vaya a hacer esa mezcla explosiva y que genera muerte como la es de estar conduciendo obviamente en estado de alicoramiento. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil Barranca Bermeja tiene un potencial electoral de 144.809 ciudadanos los cuales deberán votar este domingo en 424 mesas dispuestas en 34 puestos de votación. Todo en orden señora, muchas gracias. Este próximo 30 de octubre son las elecciones de las autoridades departamentales 2011. Los gobernadores son los representantes legales del departamento y son la primera autoridad de policía, o sea los encargados de mantener el orden. Ajá, y las asambleas departamentales son integradas por diputados que reglamentan la prestación de los servicios y habilitan el desarrollo económico y social. Votar ahora es más fácil, Colombia cuenta contigo. Registraduría Nacional del Estado Civil, el servicio es nuestra identidad. Bueno, listos para la fiesta democrática. ¿Candidatos? Listo. ¿Escribió su cédula? Listo. ¿Tiene la silla plegable para la fila? Listo. A ver, pero si no nos vamos a demorar tanto. Votar ahora es más fácil. Si quieres votar por tu partido, busca la franja y marca con una X el logo correspondiente. Si quieres votar por un candidato, busca la franja del partido al que pertenece y marca con una X su número. Loco, dejé la cédula. ¿Será que me aceptan el camino del club? Nah. Parte de un 100% de seguridad en todos los puestos de votación dispuestos en el municipio de Barranca Bermeja. 100% de cubrimiento a nivel logístico por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, representada por la Registradura Especial Barranca Bermeja. 100% de cubrimiento por parte del Ministerio Público en todos los 34 puestos de votación, tanto rurales como en el casco urbano. Listo. Procurador, ¿qué se tiene conocimiento acerca de los jurados y puestos de votación? ¿Todos están dispuestos? No solamente que todos están dispuestos, sino que todos fueron capacitados, tal y como lo ordena la nueva reforma política y las instrucciones del señor Registraduración del Estado Civil y del Procurador General de la Nación. Pero adicionalmente a eso, no solamente los jurados fueron capacitados en esta temporada, sino que también fueron objeto de capacitación los testigos electorales, la Fuerza Pública y el Ministerio Público. De tal forma que todos los actores que tienen relación con el día 30 de octubre están debidamente capacitados y cada uno ya a la fecha ya sabe qué tiene que hacer en los puestos de votación, hasta dónde van sus funciones y qué tienen que hacer en el caso de duda. ¿Qué invitación a la comunidad para que esté 30? Muy tempranito, mire, la misma invitación que tuve la oportunidad de hacer el año pasado, muy temprano, se ven las horas de votación. No dejemos que el invierno nos, valga la redundancia, nos pase por agua las elecciones y entonces en las tardes nos va a dar pereza si llega a llover. Entonces, si en la mañana no está lloviendo, por favor, aprovechen. También somos más o menos un censo electoral de 144.000 personas. Luego entonces, para las 34 puestos de votación, se supone y se advierte que si lo dejamos para última hora vamos a tener una congestión, como siempre ocurre, y vamos a tener personas que desean votar y que no van a poder votar. Entonces, por favor, muy temprano. Y el otro tema no va dirigido tanto a la población de votantes, sino a la población que hace parte de los equipos de trabajo en las campañas políticas. Por favor, suprema moderación. No necesitamos altercados, no necesitamos problemas para llevar al poder a las personas que queremos que vayan al poder o que ustedes quieren que vayan al poder. Por favor, no creo que esa es la medida, no creo que Barranca Carmeja se necesite eso. En estos momentos, el ejemplo debe ser de absoluta cordura, de absoluto respeto, de absoluta consideración, de absoluta tolerancia, por el contrario. Finalmente, lo que ganan son las ideas, los golpes, los puños y cualquier otro tipo de actuación o de comportamiento diferente a ese, lo que puede llevar es a otro tipo de situaciones en detrimento de la población. Entonces, esa quizás es la más importante. El próximo 30 de octubre, al votar, solicita tu certificado electoral. Con él, obtendrás una serie de beneficios. Preferencia en el caso de empate en el ingreso a instituciones públicas o privadas y hasta rebajas en el servicio militar obligatorio. Descuentos del 10% en trámites como expedición de pasaporte y duplicados de la libreta militar o cédula. Puedes tener preferencia en subsidios de vivienda y medio día de descanso remunerado. Votar ahora es más fácil. Colombia cuenta contigo. Vote. El Estado somos todos. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. En este momento, nosotros usamos el 100% de cubrimiento. Hicimos un planeamiento.